Mi celular de cargar, y es fácil. Y es fácil. Miren, yo estaba esta mañana analizando, viendo algunos videos de exponentes urbanos de San Francisco de Macorín. Ah, espérate, espérate. Oye, tú tienes que acreditarte eso a ti. O sea que ellos son delicados. Genesis va a hablar de serie 5.6 de los urbanos. No, ahí va. Déjame quitarme. Siempre trae un chisme. Siempre trae un chisme. No, es que tú no puedes decir nada. Siempre trae un chisme. No, un chisme no. No apoyan. Que don Miguel no me bloqueó. No bloqueó, don Miguel. ¿Todavía? No, 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 bro. No, es que yo jodo mucho. Es que yo jodo mucho. A mí no me interesa. Miren. Yo lo incluyo a difusión también. Miren, yo estaba analizando. Y los muchachos que están en Estados Unidos últimamente se han manejado de una manera muy correcta. En el sentido de que existen tres ponentes que nadie lo ha, o sea, nadie ha puesto, yo me puse a analizar, nadie lo ha tomado en cuenta, de aquí de San Francisco y Macorís, que tienen unas muy buenas visitas en YouTube. Yo no sé, usted puede decir que lo compró, o que pagó promoción, o a través de cuatro lo logró, pero lo lograron. O estrategia. O estrategia. O sea, el primer video es Silencio de Derry, que está número uno en el Trotofive. En la canción de Derry. Desde que salió, ¿no fue? Desde que salió ha sido número uno. ¿Cuántos millones? La canción de Derry tiene, Silencio tiene, 539 mil visitas. Más de medio millón. Y yo, eso lo veo, muy bien. O sea, que yo estoy viendo, hay exponentes macorizanos que están dominando muy bien la visita. Pero también en esto hay otro. Nuestro amigo YC, que nosotros lo conocemos como Taraba, Calito que Taraba. Taraba, ¿no? Yo me sorprendí. White City. Ajá. Cuando yo veo la canción, que nos ponemos cada rato, no me había percatado de verlo en YouTube. Y tiene 1.4 millones. O sea, 1.400.000. Y nuestro amigo Jay Sao con la canción, con Sequi, ya tiene 267.000. Entonces, yo me pregunto. Estos muchachos, en verdad, están dominando la música, ¿sabes? De San Francisco de Macorís. Yo quería que me digan, ¿dónde hay bloqueo ahí? Porque si tienen tan miles de visitas, les da un bloqueo. Un bloqueo psicológico. Un bloqueo psicológico. ¿Cómo que estos muchachos, Derry, Jay Sao y nuestro amigo White City, que todos lo conocemos como Carlito. Carlito Taraba. Taraba. Tienen tantas miles de visitas. O sea, que hay muchachos que en verdad están trabajando. ¿Y eso se ve en las radios también? No, porque ya la gente no se refleja tanto en las radios. En las redes. En las redes. Tú sabes lo que es en las redes. Entonces, hace poco, hace no creo que fue un año y pico, creo que fue que la revista de Rolling Stone habló sobre lo de la visita de los latinos. Y se defendió, YouTube se defendió con lo de las visitas que son compradas. Entonces, yo pregunto. Esos muchachos en verdad están conectando entonces. Porque estamos en el tiempo que ya YouTube aclaró que las visitas no se compran. Lo que tú sí puedes hacer es una mejor promoción o una campaña o meterle poder. O sea, que es real el éxito de ellos. O sea, el éxito de ellos es que es real en el sentido de visita. Claro, claro. O sea, y a lo que yo estoy viendo, bueno, claro, la de J-Sound es con un artista con Sequi. Es que suena muy bien. Pero tan rápido, en muy pocos días, tener 200 mil, para ser un artista como J-Sound es mucho. Y lo de Derry, medio, y la canción de Derry no es un dembow ni una vaina de otro mundo y tiene medio billón. Sí, pero hay un internacional. Exacto. Igual que la de Taraba. La de YC. White City. White City. O sea, son muchachos que están consiguiendo un éxito en las redes sociales y en las visitas. Otra gente que no he mencionado, que también no hay que mencionarla. El Blinter. El Blinter está metido. O sea, son muchachos que Blinter tiene. Blinter tiene su última canción. Vamos a buscarla en YouTube. Blinter. Nosotros ponemos el video de aquí a cada rato. El Blinter tiene 123 mil en dos meses. Y tiene una canción que la verdad que nosotros ponemos siempre aquí, que se llama La Sombrita. Tiene 245 mil visitas. Claro. No, que se están metiendo. Son muchachos que se están metiendo. Es decir, que el trabajo, disciplina y alguien que te maneje como es, da esos resultados. Claro. Porque no es que usted va a grabar una canción y usted la guarde en su casa, porque si hay problemas, 10 canciones, guarda. No se puede. Usted tiene que tirar para adelante sin olvidar. Y no está mal promocional. O sea, porque usted pague por promoción, no está mal. Porque era lo mismo en los tiempos de la emisora. La gente antes pagaba una payola. Para poder sonar. O sea, tú tienes la ventaja de tener una payola. O sea, no está mal promocional. Pero también, tanto es así, que este muchacho de nosotros, el Yol, también, en seis días, no es mucho, pero 24 mil visitas está bien. O demasiado. O sea, algo está pasando con los muchachos de aquí que ya están comenzando a saber trabajar para poder meterse. Entonces, no existe un tal bloqueo como la gente dice. Porque en seis días, 24 mil, está bien. Es así. Y hay gente que ha tenido visitas. Por ejemplo, tú. ¿Usted entiende? Por ejemplo, la canción que tenemos ahí para los mazos, 3 mil visitas tiene. O sea, ya no es en los tiempos de antes donde tú tenías menos de mil. Incluso que dicen que las redes mías, lo que sea Fanpage e Instagram, y todos dicen que yo estoy pagando publicidad. Y no es publicidad, es que nosotros no manejamos de otra manera. Pero si hay que pagarlo, que eso no es nada. No está mal. Si tú entiendes que tú tienes que pagar una publicidad, no está mal. Si nosotros logramos los números sin publicidad, pagando, ¿dónde vamos a llegar? A Júbilo, como dijo Omega. Oiga, vuelvo y digo, entiendo. Felicidades a los muchachos que están trabajando, de verdad. No hacerse creer en las redes que están pegados, no, no. Es trabajar de verdad. Blinter, Joe. Que están rompiendo las redes y tienen 300 seguidores. Jay Sound, YC, que les digamos caritos. Paraba. Creo que está muy bien que hagan ese trabajo para que entiendan que no en San Francisco Macorís hay personas que sí, en verdad, están trabajando en vez de estar quejándose. O sea, hay gente que en verdad estamos trabajando de verdad en vez de estar quejándose. Señores, nos vemos mañana. Creo que no estaré por aquí mañana. Creo que mañana estarán esto solo. Mañana vamos a grabar el video de la canción más internacional que ha salido de San Francisco Macorís. De GAN Inesky. Ya ustedes saben. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye.